Comenzamos con el desarrollo de la información alrededor de 2.000 enfermos renales que no cuentan con un seguro de salud van a ser beneficiados con el sistema único de salud. Este seguro va a lograr cubrir sus terapias en diálisis y medicamentos. 2.000 personas en todo el país padecen de alguna enfermedad renal. Según el estudio realizado por el Ministerio de Salud de esa cantidad de pacientes que necesita diálisis y medicamentos para poder sobrellevar el mal, solo el 50% cuenta con un seguro de salud gratuito. El restante debe realizar la cancelación por los tratamientos. Para evitar esos problemas, el sistema único de salud que será implementado a partir del mes de enero de la gestión 2019 cubrirá la atención de pacientes que sufren insuficiencia renal desde la gestión 2019 de forma gratuita. Nosotros vamos a absorber lo que es el sistema público, vamos a absorber a todas las personas que en este momento en el sector, perdón, en los primeros, segundos y terceros niveles van a ser absorbidos por el Ministerio de Salud en su financiamiento. Mire, ahorita no tengo el dato exacto, pero estamos hablando aproximadamente entre 1.800 a 2.000 pacientes que están hemodializando. Exactamente, son estas personas que no tienen seguro, estaban siendo cubiertas por la ley 475, eso pasa a nuestra responsabilidad y nosotros vamos a manejarlo desde el Ministerio de Salud. Cada año un paciente gasta entre 103.000 bolivianos aproximadamente en hemodiálisis y medicamentos, señaló la autoridad del Ministerio de Salud, quien además manifestó que ese monto será cubierto con la implementación del Sistema Único de Salud Gratuito y Universal. Aproximadamente 103.000 bolivianos va a gastar en la persona que recibe hemodiálisis. Todo eso está cubierto por el Sistema Único de Salud, va a ser cubierto por el Sistema Único de Salud, entonces el paciente no va a pagar nada. Y en ese momento tampoco paga, entonces vamos a asumir todas las responsabilidades nosotros como Ministerio. A partir de enero de la gestión 2019, entra en vigencia el Sistema Único de Salud Universal y Gratuito. Para ello, cada paciente debe registrarse en diferentes centros de salud con su documento de identidad para poder ser atendido de forma gratuita.